No hay nadie, anda. Solo soy yo. No hay nadie, qué bueno. Sí, anda, anda. Esta es de Fossi. Rápido. Apresúrate a abrirla, rápido. Rápido. Sí. Échale sal, mucha sal. Rápido. ¿Cómo? ¿Para qué sal? No, mejor pimienta. Seguro arderá. Mejor pimienta. Bueno. ¡Deprisa! ¡Pero échale más! ¡Eso es! ¿Qué arda con el picante? A guardarlo. Allá vienen, allá vienen. ¡Vienen todos! Rápido, rápido, rápido. A la siguiente le diré a abuela Fossi que ponga. Sí, voy a decirle. Rápido, rápido, Adi. Oye, no entiendo. ¿Quién me puso la bala Fossi? Ya, a ver. Ya va a comer, mira. Rápido, entra Fossi. ¡Sí, sí, sí, sí! Anda, vamos, vamos. Sí, Fossi, sí. Rápido. Estas son de afoyar. ¿Qué? Estas dos. Sí. Fossi, Mosi, rápido. Sí, se burlaron de los dos. Sí. Me las pagarán. Les daré una lección. ¿Qué tal? Sí. Les daré una lección. Fossi, Mosi. Sí, profesor, sí, profesor, ABC y T. ¿Qué guardas en las manos? Eh, nada, eh, nada. ¿Qué? ¿Nada? Fossi, Mosi. Sí, profe. ¿Qué tienes en las manos? Eh, nada. Enséñame. Oh, una. No hay nada aquí. Esa no, la otra. Tampoco por acá. ¿Estás seguro? ¿Y entonces qué es esto? ¿Qué? Eh, no sé qué es eso, no sé qué es. ¿Esto no es nada? No es mío, no es mío. ¿No es tuyo? No, no es mío. ¿Estás diciendo que es mío? Sí. La, la abuela Fossi ya se lo envió de obsequio. Ese es suyo. Sí, es cierto. Sí. ¿En serio? Qué gentil. Ajá. ¿Y puedo probarlo? Eh, no. Oigan, le daré una mordida y comeré el resto al final, amigos. No, 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 no. A ver a qué sabe. No, 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 no. ¡Aaah! 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 Las aventuras de Fossi, Moussi y Toti en Estambul. Ayer, cuando me fui a dormir, cerré mis ojos y empecé a soñar. Sí, ¿qué soñaste? Y entonces soñé que caminaba sobre nubes, eran blancas y suaves, sí. De pronto me acerqué y tenía un buen olor agradable. Y tomé un pedazo de nube y era un algodón de azúcar. Y entonces me lo comí y después yo jalé otro trozo y seguí comiéndomelo todo. ¿Por qué estás oliéndome? No sé, pero huele mal. Bueno. ¿Por qué estás oliéndome? Es que huele muy mal. Ah, en fin. Y seguí y adelante vi una más. Jalé otro pedazo y entonces me lo comí completo. El algodón tenía un delicioso sabor y jalé otro pedazo, sí. Mandelina, ¿por qué tienes tapada la nariz? ¿No puedes respirar? Fusimo, sí huele mal. ¿Huele mal? ¿Y por qué te tapas la nariz? ¿Qué pasa? Hay una lavandería cerca y querí, Fusimo. ¿Y qué quieres hacer? Estoy contando una historia. Platicaba mi sueño. ¿O qué? Y entonces yo caminaba por las nubes y me seguía comiendo un pedazo. Y luego otro, y luego otro pedazo, y otro, y otro. Fusimo, sí, entra ya, por favor. ¿Por qué venimos aquí? Porque lavaremos su ropa. Estoy contándoles el sueño. Estaba en las nubes y jalaba pedacitos. Fusimo, sí. Fusimo, sí. ¿Qué? Oye. Ya no me interrumpan. Hueles muy mal, Fusimo, sí. Pero estoy contándoles. Entra. Estoy contándoles que en el sueño comía pedacitos. Y seguía, y seguía, y seguía caminando sobre nubes de algodón. Y entonces comía muchos pedacitos de algodón. Fusimo, sí. Y sabía, muy rico. Alguien está girando. Caminaba sobre ellos. Y sabía cómo azúcar. Ay, qué bueno. Yo no va a oler tan mal. Sí, me comí todo. Chicos y chicas, Fusimo, sí nunca entró a la lavadora. Fue una edición de nuestro video. Es muy importante que tengan cuidado y nunca se metan a la lavadora de su casa. Nos vemos. Los queremos. Hasta el siguiente episodio. ¿Cómo están? Soy Addy. Y antes de empezar, quiero que vean que hay muchos dulces aquí. Ahora, les enseñaré el juego de los dulces en frasco. Addy, ¿dónde están los dulces? Quiero dulces. Quiero los dulces. No sé dónde están. ¿Por qué no los buscas? Es que ya los busqué por todos lados. No sé dónde están los dulces. Búscalos en otro lugar, Fusy. ¿Dónde? Ay, no. Ay, déjenlo, déjenlo. No hagan caso. Eh, olviden que existe el juego de los dulces. Oigan, quiero esconderlos. Nada más. Lejos de Fusy, Mousy. Sí. Oigan, lo que voy a hacer es que voy a esconder esto en un lugar que nosotros sepamos. ¿Saben dónde? En una sandía. La sandía la cortamos desde aquí hasta acá. Y vamos a limpiar la sandía de arriba abajo. A vaciar toda la sandía. Pueden comérsela. Luego, colocaremos este frasco en una de las mitades. Y la cerraremos con la segunda mitad. Así, Fusy, Mousy, nunca sabrá dónde está nuestro frasco. Perfecto. Listo. Una, dos y tres. Ahora, vamos a vaciarla. Con una cuchara, retiramos todo. Adi, ¿dónde están los dulces? ¡Quiero los dulces! No sé dónde están. Búscalos en otro lugar. En cinco minutos iré a buscarlos a donde estás. Está bien. Te advierto que sí los encuentro ahí. Ahora lo ponemos. Listo. Aquí tienen una linda sandía, pero con dulces. Muy original. Ahí viene Fusy, Mousy. Adi. ¿Dónde está el frasco? ¿Dónde está el frasco con dulces? No lo sé, pero ¿quieres sandía? No quiero sandía. ¿Dónde están los dulces? Dime dónde están. Oye, no tengo idea. ¿Dónde está el frasco con dulces? Dime dónde está. No, no comprendes que no tengo idea. Quiero el frasco con dulces. ¿Quién se lo llevó? Dime, ¿quieres sandía? No quiero sandía. Pero comeré sandía después de los dulces. ¡Quiero dulces! Pues yo no tengo dulces. ¡Hasta luego! Adi, ¿dónde están los dulces? ¡No lo sé! 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 ¡Gracias!